Muchas gracias. Disculpen, no está aquí mi charla. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, aprovechando mientras ponen la charla, agradecer la oportunidad de estar acá en Vaccinology, que es como la meca de los vacunólogos. Me parece sumamente importante la discusión que podamos generar y creo que, como siempre, aprendo muchísimo de todos ustedes y, como siempre digo, es un placer reunirse con queridos amigos. Nada más difiero de Xavier Saiz, aquí vemos un montón de personas jóvenes. No solamente… es una barbaridad que diga eso, pero bueno, como es el anfitrión de Panamá, se lo vamos a perdonar. Bueno, como les decía, yo voy a hablar un poco de lo que ha pasado en Latinoamérica con respecto a la difteria y al sarampión y cuál es el rol de las vacunas. Aunque he sido charlas auspiciadas por compañías farmacéuticas, en este tema no, por lo tanto, creo no tener ningún conflicto de interés que demostrarles. Importante mencionar que la mortalidad infantil y la mortalidad global a nivel mundial ha venido reduciéndose considerablemente. Vean ustedes, por ejemplo, en 1800, prácticamente todo el mundo tenía tasas de mortalidad infantil terriblemente altas y eso también pasaba, y Javier lo mencionó, con el tema de la esperanza de vida al nacer. Prácticamente en los últimos años hemos duplicado esa esperanza y eso se ha debido básicamente a agua adecuada para consumo humano, mejor nutrición y sin lugar a dudas las vacunas. Y vean ustedes el dato para el 2015. Para el 2015 la tasa de mortalidad infantil se redujo considerablemente y mucho de esto tiene que ver con la aplicación de diferentes vacunas. Sin embargo, el problema de las enfermedades infecciosas es que, como Ciro de Cuadro lo decía y él se refería en ese caso a polio, yo me referiría para todas, cuando la enfermedad, cuando la persona no está vacunada, la enfermedad siempre lo va a encontrar para enfermarlo. Y esa persona que se enferma nos va eventualmente a dar un brote y creo que eso es lo que ha venido pasando con sarampión y lo que ha venido pasando también con difteria en la región de las Américas. Si ustedes lo pueden ver acá, vean cómo todavía sarampión forma parte de enfermedades que nos están causando mortalidad infantil. Pertusis, que ya el doctor Halperin nos dio su excelente charla y muchas otras enfermedades que han venido reemergiendo, así es que son enfermedades que no podemos olvidar. Creo que la mayor parte de nosotros vimos en algún momento nuestra formación sarampión, en realidad yo vi bastante poco. De esas fotos que ustedes ven ahí, la que está acá a mi derecha, que está con su madre, es un caso de Venezuela, los otros tres son casos de Costa Rica y vean ustedes incluso un recién nacido. Estos niños, los de Costa Rica, es posible que ahora sean adultos de 60 años, porque ya nosotros no tenemos tanto problema con el tema del sarampión como se veía en algunas otras décadas. Tal fue así que el avance de 20 años, organizado y conducido por Pajo y con la participación evidentemente de todos los países, no llevó a que en el año 2016 nuestra región se considerara como libre de la circulación endémica de sarampión. Y este fue un enorme logro, un logro que fue a la par del control de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en el 2015. Nosotros controlamos poliomielitis, por lo menos por virus salvaje, en el 94 y fuimos de las primeras regiones libres de viruela en el año 1971. Sin embargo, de nuevo, con sólo que haya una persona que no está vacunada, el riesgo sigue creciendo. Y ustedes pueden ver que a pesar de esta declaratoria de libres de sarampión, podemos ver en este mapa donde la incidencia por millón en los diferentes países entre el 2016 y el 2017 mostraba que aunque nuestra región estaba baja en casos, seguíamos teniendo casos. Y yo creo que quizás esa fue una de las razones. No digo que habernos certificado haya sido precipitado, pero a veces la certificación hace que se tomen menos precauciones que cuando creemos que el virus todavía es un riesgo. Y creo que eso fue lamentablemente lo que nos está pasando en este momento. Y si ustedes ven acá en esta diapositiva con respecto al perfil de inmunizaciones globales y regionales, pueden ver que en el 2013, al menos para difteria, sólo se reportaron cinco casos. Pero vean ustedes ya en el 2017, 872. Y lo mismo pasó con sarampión, aunque para el 2013 todavía teníamos bastantes casos, pero vean que prácticamente se duplicó para el 2017. Y con poblaciones que sin lugar a dudas aumentaron, y ese también fue un concepto que Sabier nos dio en su excelente presentación. Ya no es lo mismo vacunar hace 10 o 20 años atrás que vacunar ahora, porque las poblaciones han aumentado y muchas de estas poblaciones viven en sitios de gran aglomeración. Y si lo vemos con respecto a las coberturas, vean ustedes que para DPT no estamos mal. Bueno, la tercera dosis lamentablemente 91 por ciento para el 2017, pero para lo que sí no estamos muy bien es para la segunda dosis de vacuna contra sarampión. Y ese es un punto que nosotros tenemos que recalcar. Este es el último informe de los casos de sarampión que se han dado en la región. Sin embargo, ahora hace un rato me pasaron una nota donde mencionaban que ayer se diagnosticaron dos casos más en la Argentina. Entonces, vean ustedes que todos los días estamos teniendo casos. Entonces, el 21 de septiembre, que es el último informe que se da, hay un total de 6 mil 629 casos. Pero vean que desde agosto, hace apenas un mes, se han adherido o adicionado mil 625 casos de sarampión confirmado. Pasamos de tener casos en un solo país, ahora a tener casos en 11 países de nuestra región. Definitivamente la certificación ya la hemos perdido y no es que hayamos perdido todo el trabajo anterior que hicimos, porque evidentemente logramos cosas positivas, pero vamos a tener que seguir trabajando en eso. Y ustedes pueden ver aquí en diferentes países seleccionados de las Américas los casos que últimamente se han tenido. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, en el 2017, ya para el año pasado, se estaban reportando 154 casos entre Estados Unidos, Canadá y Argentina. Estados Unidos siempre ha sido, por así llamarlo, un foco. Recuerden lo que pasó en el 2015 en Disney, donde llegaron chiquitos no vacunados, hicieron brote, ahí se dispersó rápidamente hacia otros países. Y aunque si bien es cierto, ellos lograban contener los brotes y duraba la transmisión menos de un año, la repetición de la cantidad de brotes que estaban teniendo, ya tenía que alertar a que había un problema grande que estaba ocurriendo y que efectivamente había que buscar una manera diferente de intervenir. Y esta diapositiva a mí me parece muy eleccionadora por lo siguiente. Si bien en Brasil muchos casos no se conoció cuál fue la fuente, entonces uno se pregunta ¿habrán sido importados?, ¿habrá sido transmisión autóctona?, ¿qué fue exactamente lo que pasó ahí? Porque aunque si bien es cierto el 60 por ciento de los casos de San Ampión que se han presentado del 2011 al 2017 han sido relacionados con importación, no podemos dejar de lado que todavía nosotros no tenemos y creo que no existe en ningún lugar, quizás la vigilancia de los ingleses sea la mejor que hay, obviamente la de Estados Unidos, pero todavía no tenemos un sistema de vigilancia que sea cercana a lo ideal o cercana a lo que todos nosotros quisiéramos. Y si lo pueden ver acá, los reportes anuales de San Ampión relacionado con las coberturas de primera y segunda dosis en ese periodo de tiempo que indica la diapositiva del 1980 al 2015 que nos demuestra varias cosas. Nosotros logramos controlar rápidamente San Ampión gracias a buenas coberturas, pero vean que por ejemplo la cobertura para el 2015 de primera dosis en términos globales estaba cercana a un 85 por ciento, eso ya significaba un enorme riesgo de seguir teniendo casos de San Ampión. Si lo ven, para la segunda dosis un 61 por ciento y eso dio para el 2015 un total de 254 mil casos, o sea, parece… perdón, en todo el periodo de tiempo, no para sólo el 2015. Para un periodo de tiempo todavía estábamos acumulando un número importante de casos. Y acá en la siguiente diapositiva ustedes pueden observar entre 1990 y el 2015 la cobertura. Raramente hemos sobrepasado en primera dosis de San Ampión el 90 por ciento. Y sin lugar a dudas tenemos que estar muy por encima del 95 por ciento para lograr una mayor efectividad. Para el año 2008, Costa Rica lo hizo un poco antes, la Organización Panamericana de la Salud recomendó la segunda dosis, pero si ustedes ven, ni siquiera cerca del 90 por ciento hemos estado para esa segunda dosis. O sea, el riesgo de que el San Ampión reemerja con más fuerza y que incluso lo que ahora tiene sigue siendo bastante, bastante alta. Y ahí pueden ver las diferentes coberturas, aunque muchas están bastante bien, hay otras que lamentablemente no, y muchas de estas en que podemos decir que no hemos logrado buenas coberturas, están muy relacionadas con los problemas socioeconómicos y políticos de la región, que parece ser como que todos nos pusimos de acuerdo para tener problemas al mismo tiempo. Logros que hemos tenido, 95 por ciento de reducción en mortalidad, lo cual pues obviamente es bastante bueno y esto es a nivel global, no solamente de las Américas. En las Américas se ha logrado una reducción bastante importante, condiciones como mejoría en el estado nutricional, llevar vacunas a la población indígena que por su condición muchas veces de nutrición, de nutrición real o de nutrición oculta, son más propensos a complicarse con el San Ampión. Entonces, ustedes ven que en panorama general, pues esto es lo que ahora nosotros tenemos, pero desde el año 2000, y esas son las buenas noticias de por qué las vacunas funcionan, más de 20 millones de muertes han sido evitadas gracias a las coberturas mundiales contra esta enfermedad. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Bueno, insistir con las dos dosis, un intervalo mínimo de un mes entre dosis. Creo que ya deberíamos estar pensando en bajar la edad, bueno, más bien no bajar la edad, porque la edad ya la tenemos definida, pero sí empezar a vacunar a chiquitos de seis meses. Entonces, pienso que ese es el siguiente reto, porque panencefalitis esclerosante subaguda, que yo nunca vi un caso, no sé si aquí alguno lo ha visto, sigue siendo el gran temor de los que nos gusta la historia de la medicina. Obviamente, la primera dosis se puede aplicar entre los nueve o a los doce meses, la gran mayoría lo hacemos en ese momento. Y también las coberturas superiores a las cifras que anteriormente yo les mencioné y que sean coberturas globales, no la general, que todas sean parecidas, distritos, municipios, cantones, etcétera, puedan tener coberturas muy similares. Y ustedes pueden ver acá el estatus de la segunda dosis de vacunación para el año pasado, donde todavía hay algunos países que no introducen esa segunda dosis. Evidentemente, estos países van a tener más casos y estos países van a tener un riesgo relativamente alto de tener casos. Se han hecho diferentes esfuerzos, las campañas de seguimiento. Me parece que afortunadamente estuvimos trabajando bastante hace ya muchos años con el tema de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita y como poníamos vacuna junta, pues ya para el año 2016, vean que más de 13 millones de niños fueron vacunados contra sarampión. El riesgo se reduce, pero volviendo a lo que dije anteriormente, un solo caso no vacunado implica un riesgo. Y más importante de eso, lo que yo anteriormente les mencionaba, el tema de la vigilancia. Vean ustedes en esta diapositiva donde países que han eliminado estas enfermedades no están manteniendo una vigilancia lo suficientemente sensible para darse cuenta a tiempo de qué es lo que se les puede venir. Y vean ustedes en el 2017 que estuvimos por debajo de lo que se esperaba que fuera lo ideal en sospecha y vigilancia de casos. Yo creo que lo importante no es no equivocarse diciendo que a lo mejor es un sarampión y terminó siendo un síndrome de Kawasaki. Lo importante es que pensemos en eso. Y muchos de nuestros residentes internos que no han visto casos, pues se pueden confundir. Y para terminar de complicar la cosa, hace un par de días se publicó un artículo de manchas de cóplic en caso de Kawasaki. Y Kawasaki es una enfermedad que le hemos estado dando bastante seguimiento y por eso es que no se nos puede ir la sospecha siempre que tengamos una exantemática de pensar la posibilidad de que se trate de un caso de sarampión. Nosotros en el 2015 habíamos publicado este artículo, el grupo nuestro de Costa Rica, y ya ahí nosotros planteábamos lo que anteriormente yo les comentaba, que la estrategia de eliminación y que qué bueno que habíamos eliminado, pero que teníamos todavía que trabajar más en mejorar el sistema de vigilancia y sobre todo en aumentar el conocimiento global de las nuevas generaciones para que pudieran diagnosticar los casos que se presentaban. Y bueno, ¿qué ha pasado con difteria? Todas estas diapositivas, perdón, todas estas fotos clínicas son de Venezuela, una colega tuvo la gentileza de enviármelas e igual yo nunca vi un caso de difteria, probablemente la gran mayoría de los que están aquí tampoco la vieron. Y eso todavía da un mayor riesgo de que se nos escape un caso, porque no todos son como lo describen los libros de medicina. Y esta es la actualización al 21 de septiembre del 2018, donde tres países de nuestra región han tenido casos, Colombia, Haití, Venezuela, que lamentablemente Venezuela sabemos ya el problema que tiene. En Colombia no han habido casos recientes, entonces en este momento los brotes continúan activos en Haití y en Venezuela. Hay una publicación muy interesante de la doctora Clark que se publicó el año pasado, donde ella a través de los reportes que le han llegado hizo una revisión de qué estaba pasando con difteria a nivel mundial. El análisis epidemiológico que hizo realmente es impecable, ojalá pudiéramos hacer esto solamente para nuestra región. Entonces, ustedes ven los casos que evidentemente de 1980 a la fecha los casos de difteria se redujeron. Hubo un pico entre 1992 a 1996 en diferentes países, sobre todo países asiáticos y en algunos países de África, pero posteriormente a eso se vino manteniendo la enfermedad relativamente estable. Sin embargo, si ustedes ven, a partir del año 2009 los casos se mantuvieron, no hubo una reducción en los casos. Eso significaba que todavía teníamos presencia de la enfermedad y por ende del riesgo. Y a pesar que se declinó, como ustedes ven, de 10 mil casos entre el 2000 y el 2004 a un poquito más de la mitad, entre el 2005 y 2009, sustancialmente los casos bajaron. Sin embargo, en el 2009 a nivel mundial esto se empezó a estacionar y el riesgo empezó a aumentar. Y ustedes ven las regiones donde hay más casos, obviamente la región de las Américas todavía no alcanza las cifras astronómicas de otras regiones, pero estamos teniendo una enfermedad que pensábamos que ya estaba controlada. Y estos son los diferentes esquemas para el 2006. Ustedes ven que no hay una uniformidad en los esquemas que las personas en sus diferentes países y programas están utilizando y por lo tanto, pues una de las necesidades tangibles que hay es homogenizar el tipo de esquema que los países utilizan. Y si ustedes ven, este es un artículo muy interesante donde el mismo reporte de la doctora Clark nos indica que en los países con alto recuento de casos aproximadamente el 60 por ciento son en menores de 15 años, mientras que los países que tienen incidencia esporádica se revirtieron las proporciones y son malos casos en personas que sobrepasan los 15 años. Probablemente esto, y la doctora también lo menciona, es debido a las bajas coberturas en países con alto reporte de casos y a pérdida de la inmunidad dada por vacunas en aquellos países que presentan una cantidad menor de casos. Ustedes aquí, como les digo, lo pueden ver donde uno de los mensajes que esta diapositiva nos transmite es que el principal desafío en los países con alto número de casos es lograr una cobertura adecuada en la serie primaria. Y en los países con incidencia esporádica es probablemente una revacunación posterior para reducir la cantidad de casos que se puedan estar teniendo. Y aquí ustedes también pueden ver la falta de vacunación en las series primarias, que tiende a ser un factor de riesgo para infección, pero también evidencia que la inmunidad disminuye y las dosis de refuerzo pueden ser relevantes. Llama mucho la atención casos en niños o personas, porque también hay mayores de 15 años que están completamente vacunados o que tienen un esquema completo y sin embargo están presentando casos. Y recordemos que esto, como les decía, es a nivel global, aunque en el artículo hace las diferencias con algunos países, pero no introdujo un análisis de algún país de Latinoamérica y creo que eso es algo que nosotros podríamos estar haciendo. Este artículo, que me lo pasó el doctor Tony Suárez, que de hecho se pasa, vive acá en Panamá, nos hace un recordatorio muy importante y es esta sindémica que está pasando con las enfermedades. En su artículo él menciona que uno de los problemas de Venezuela con respecto a muchas enfermedades, entre ellas el sarampión, son los mineros indocumentados que están trabajando también ilegalmente en las minas de cielo abierto, que no están vacunados y que posteriormente dispersan todo. Sin lugar a dudas, la sindemia o factores sociales de la salud, determinantes sociales de la salud, como quieran llamarlo, es lo que está influyendo en estos casos en nuestra región. Pobreza, migración, bajas coberturas, inadecuada vigilancia en algunos países, obviamente no en todos, no tomar decisiones oportunas y a tiempo, aunque estas decisiones sean controversiales, porque recuerden que es mejor los pecados de acción que los de omisión y yo creo que en salud pública eso es algo que definitivamente aplica. Y ya para concluir, pues tenemos un riesgo de importación y de restablecer la transmisión endémica de los virus como el sarampión y obviamente como la rubiola también, que van a la par, haciendo que los logros que obtuvimos con la eliminación puedan eventualmente desaparecer. El desafío es mantener un equilibrio adecuado entre las tres estrategias claves y básicamente esas estrategias tienen que ver con garantizar adecuadas coberturas, garantizar que los sistemas de vigilancia están captando los casos y además tener una muy rápida respuesta ante los casos importados de sarampión rubiola y obviamente seguir vigilando los casos de síndrome rubiola congénita, seguir pensando en ellos, porque también lo dijeron en el transcurso de esta mañana, cuando las enfermedades se controlan creemos que ya no están y si ya no están no las diagnosticamos y con las nuevas generaciones pasa lo mismo, si ellos nunca han visto casos pues les va a quedar poco, no imposible pero sí poco probable que puedan llegar a un diagnóstico oportuno. Definitivamente hemos progresado con la difteria, pero el progreso y la disminución de la incidencia de difteria en todo el mundo se ha estancado en los últimos 10 años, esto es preocupante, se utiliza una amplia variedad de programas de vacunación contra difteria a nivel mundial y la mayoría de los casos siguen ocurriendo en individuos no vacunados, pero también estamos teniendo casos en vacunados y por lo tanto las diferentes estrategias vacunales contra esta enfermedad van a tener que van a tener que ser replanteadas y hemos hablado mucho de los antivacunas, lamentablemente no siempre son los padres o la población en general los que lideran programas antivacunas, es triste pensar que hay colegas nuestros que entorpecen los programas de vacunación y que difunden información equivocada y al igual que este niño, yo creo que cuando eso pasa todos nos sentimos en cierta manera enfermos de que los logros que hemos venido alcanzando se vean interrumpidos por estos movimientos y yo la verdad soy de la idea de que no hay que contrarrestarlos frente a frente, sino con información porque si los atacamos directamente lo que hacemos es visibilizarlos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias doctor Ávila. Tenemos tiempo para un par de preguntas, doctor Brea.